Música Grupo Coseneros, Grupo Criollo Afroperuano Nos dedicamos a la música criolla aquí en Arequipa Primero lo nuestro y luego el resto Me dijeron que se identificaban mucho con el programa El directo del grupo para de boleto en boleto No llega a casa Cosa de negro, cosa de negro Cosa de negro De boleto Aquí divirtiéndome en la inauguración de la cevichería Todos los amigos que nos hemos reunido, todos somos amigos Para probar el día de hoy y poder compartir, la verdad todo está muy muy rico Whisky, cerveza, para todos los gustos de verdad Vengan acá en Arancota que está súper buenazo Así que a todos están invitados acá, por favor chicos Lo que tratamos ahora de en esta nueva zona que es la terraza Darle un poco de exclusividad a lo que es pescados y mariscos De lunes a lunes está abierto en esas instalaciones No solo acá en las terrazas Lujos del mar, sino en todo el fondo Que les ofrecemos toda la variedad de comida Los espero y gracias Es fin de semana y a todos se nos antoja comer un cevichito por ahí Emily Hola Emily, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal gente de boleto? Estamos en Lujos del Mar, la inauguración Todo se ve muy bueno la verdad, he visto caucitas, chicharrones, arroz Todo, está muy bonito el ambiente Dime, ¿con quién vendrías por aquí? Con mi novio, pero no me trae Lindo el lugar, la ambientación, la atención también Los chicos súper atentos, tenemos orquesta Sí, porque acá van a venir a rumbear, van a venir a despejarse Pueden venir con la trampa porque está bien caliente la garra también Así que ya saben, tienen que venir Canta, me encanta Aparte que el vientito corre y nos levanta el cabello No sé qué trae Me comentan que has participado ahora en el Miss Turismo Arequipa 2017 El evento estuvo muy bonito Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Saludos a la ganadora Vengan a Lujos del Mar, chicos, nos encontramos en el tercer piso de Fundo Arequipa Enamorados, sin enamorado, pretendiente Oh, nada, solterita ¿Cuál es el plato favorito? El arroz de marisco, me encanta, me encanta el arroz Me gusta todo de ti, tu sonrisa